Vamos a ver el tema de papas que se llama Rock and Roll y Fiebre Se llama a no ser y escucho Rock and Roll en la radio Apago el motor para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura, empiezas a sentir el sudor Rock and Roll y Fiebre, bate la mano los dos Rock and Roll y Fiebre, bate la mano, bate la mano los dos La gente se acercó y empiezan a marcar el paso La luz apagó, va a comenzar la función Me marca el reloj que sube la temperatura Todo se prepara esta noche Rock and Roll Rock and Roll y Fiebre, bate la mano los dos Rock and Roll y Fiebre, bate la mano, bate la mano los dos Me encuentro lejos en la ciudad Ahí me gusta el cremosillo No tengo paciencia, no puedo esperar Me gusta el reloj que la mano los dos Me encuentro la mano los dos Me encuentro la mano los dos Me encuentro la mano los dos Mi articulación se presta para el movimiento Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura, empieza a vestir en su dos Blocando y fiebre, bate la mano los dos Blocando y fiebre, bate la mano, bate la mano los dos Blocando y fiebre, bate la mano los dos Blocando y fiebre, bate la mano, bate la mano los dos